¡Holis a todos a un nuevo video de Yorina Chavit! Estamos con... ¡Preséntese, preséntese! ¡Luis! ¡Preséntate, Luis! ¡Holi! ¡Hola! ¿De dónde eres, Luis? De mi casa, exactamente. ¡Ya! ¿Y tu casa dónde queda, Luis? En mi barrio. No, ya sé, en Ecuador. Soy de Ecuador. ¿Ecuador? ¿De qué parte de Ecuador, chiquilín? De Manta, Manaví. Oh, ok. ¿Tienes algún canal de YouTube o algo que quieras promocionar? ¡No! ¡No! ¿Qué edad tienes, Luis? Tengo 16. Oh, 16. Para todas las niñas que tengan 16, les presento a Luis que vive en Ecuador, así que agréguenlo a Skype. Ahora sí les voy a pasar el canal, les van a pasar el canal. Ok. Emanuel, Emanuel, tú eres amigo de Luis. Preséntate, preséntese. Soy Emanuel, así que es copy y pega. Vivo en Manta. Ok. ¿En serio tienes 16 también? Sí, también. ¿La que sale en la foto de tu Skype es tu polo lab? Si le dicen así en Chile, sí. ¿O novia? Sí. Es linda. ¡Ya! ¡Para! ¡Fernando! Preséntase, Fernando. Bueno, le presento a Fernando, que no puede hablar, pero está conectado en Skype. No sé qué va tiene, no sé de dónde es. Si puedes escribirlo en el chat por mientras se presenta Nani. Nananananami, Nananami, Nananami. Nanami, yo soy Nanami. O sea, tengo un canal, no tengo ningún video, pero pienso en los videos de Gameplay, no sé. Y... Eso. Ok. Un saludo a todos. Un saludito para todos de Nananami. De Rulox, preséntase y diga todo lo que tenga que decir. Hola, hola. Tengo 18 años, me llamo Raúl y vivo en La Cisterna, Santiago de Chile. Ya. ¿Y tienes que presentar algún canal o algo? No, o sea, vacante, sí. Jugar aquí. Todo bien. Ok. Un like. Y Fernando todavía. Dice Fernando que tiene 12 y es de Chile. ¡Es un bebé! ¡Es un bebé! Y... Preséntase, mod. Bueno, no creo que requiera de mayor presentación. Ok, fin. Gracias. Tenemos el pinturillo. Y vamos a jugar pinturillo con los chicos que están aquí. No sé por qué tengo 7. Ah, porque ustedes son 6 y más yo son 7. Ok. Y creo que cada uno ya sabe cómo funciona. Y el que no sepa, que aprenda en el momento. Ya, ¿a quién le toca dibujar? A mí. Ok. Pero lo más que no sé cómo se dibu... No sé cómo dibujar de esto. ¿Cómo que no sabes cómo dibujar? Eh... Tienes un lápiz, eso. Y arriba tienes una palabra. Y dibuja eso. Los chicos que no saben tienen que escribir en el chat la palabra. Lo bueno es que aquí no es como... Hay sketch que no cuentan los tildes y nada de eso. Si tú acercas a la palabra, es probable que te diga que está correcta. Aunque la escriban mal. ¿Qué? Eres un Pac-Man. Eh, eh. Parecía, pero da vuelta. Esto es cuando uno con la fiesta. Qué sosa. ¿Qué es eso? Y le voy a comer una. Oh, ya. Si saben qué es, no tienen que decirlo. Si no, bueno, bueno. ¿Qué es? Ah, ya sé qué es. No, no sé qué es. No, no tengo yo ni nada más. Ni una idea. Sí. Yo les arrepí que el mod era seco. No sé qué es eso. ¿Qué chucha es eso? No sé. ¿Cómo adivinaste qué es eso? Claro, aprende a dibujar. Eso que se lo genera en el dibujo. No sé qué es eso. Madre, pero... Pero es que tú... Ay, que son malos. Se supone que si tú dibujas mejor, tienes más posibilidades de puntaje. Si la gente adivina. A ver, tus dibujos... A ver, es que me le escribo la palabra. Uy. Ya, no. Esto está difícil. No sé cómo hacer. Ya, no. Vamos, vamos. Voy a pasar. Oye, te quedé sofo. ¿Y qué era? Es que estaba muy difícil. ¿Pero qué era? No, no, no. Eso... Eso... Queda para mí. ¿Queda para ti? Ya. Señorita Yori. Dígame. Señorita Yori, el Hoppy no me quiere decir que iba a dibujar. ¿A quién? ¿Son los secretos del piso? No vean. A ver, a ver, a ver. Mire, mire. Supongamos que aquí está Yori, ¿no? Yori está en un helicóptero, ¿no? Ok. Eh, sí, parece una tortilla, pero es un helicóptero. Ya. Aquí hay una puerta, ¿no? Yori se va a tirar. Y para que Yori, al caer al suelo, no se... No se... No se... No se partan las piernas. Ella tiene que hacer... ¿Qué? ¿Ser? ¿Ser? ¿Qué cosa? Para... Para... Ella. Se pone una mochila. Y se tira. Y eso se le llama... Es... Para... Para... Y... Y... No lo tienes que decir. No lo tienes que decir. Es que... Voy a llevar el bronce. No lo sé. No sé. Mira el lado bueno. Así es donde Yori me va a dorar menos. Menos renderizado. Por eso... Por eso yo saltea y palabras salen. Es como... ¿Cómo dibujas eso? Mira, está... Está llorando. No sé. ¿Dónde está? Pero lo escribí mal. No sé. ¡Pero para qué es el montón de las weas! Y voy yo última. Bueno, te... Rrrrr... Rullu. ¿Y yo dónde saqué 20 puntos? Por ahí. ¡Oh, me toca a mí! Ya, que no adivina... Eh... ¿A qué dibujo? Voy a hacer lo difícil. Ja. Este es un monito. Parece la cara de un perrito. ¡Listo! Ya, con eso adivinen. ¿Ya? Es... 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 Ja. Ya, pero eso podría ser cualquier cosa. Ja. ¿Qué es eso? ¡Eso, Bu! ¡Eso! Pero tú no sabes eso. Yo leo un monito. No se fijen en el monito. Fíjense en lo que tiene en la mano el monito. ¿Y qué es lo que tiene en la mano? ¡Eh! ¡Un... Tiene... Tiene algo. ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que te parece? ¿Y este color? Ese algo podría ser cualquier cosa. Ya, entonces... Jeje. ¡Puta! Creí que estaba fácil. Ya, y aquí hay mocos. Ja. 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 Me llevo la plata. Oh, y pa' otro país nos servía este dibujito, Bu. Pero igual está ahí con el monito. Ah, bueno, no servía. No servía, viste, viste que me va a dar dibujar. Pero miren, su capa de guaso. ¿Rulo, no? ¿Rulo, no? ¿Rulo, no guapa? Se llama Poncho. Se llama Poncho. Ja. 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 Ja El telegrama Algo para hablar La boca Chuta Whatsapp Es el modelo No sé ¿Qué es? ¿Qué se fue? ¿Qué murió? Blanco se retiró Pero si seguimos siendo 7 Pero si lleva una H Si una H Para hablar Para comunicarse ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno? Ay weón Mira la chunta No puede ser ¿Cómo es la chuntate? Es el modelo seco Yo le dije Pero es demasiado fácil Pero que tiene una H Y tiene una H No es que hoy en realidad ¿Qué cosa? Chat Pero ¿Qué? Yo estaba viendo Whatsapp Ya le había puesto ahí el Facebook Sí Sí ¿De dónde eres Gabriel? De Costa Rica Oh Qué bacán Más gente del extranjero Se le falta un chino Un chino Espérate que lo invito Estoy yo Uy esto Esto está jodido A ver Veamos Veamos Aquí está Yori en la secundaria ¿No? Ya de nuevo estoy ahí Ya ok Aquí está Todo kawaii ¿No? Todo kawaii ¿No? Super kawaii Super kawaii Ya Yori estoy Yori está haciendo una prueba ¿No? Ok Yori dice Yori dice No, no sé si estoy entre la respuesta la A y la D Ahí está la D Media tránsfuga pero es una D Ya Ella Ella escogió la A Ella escogió la A Y resulta que era la A Por lo cual ella logró Y tiene una C No sé Empieza con A Empieza con A Bien Empieza con A Eso me pasó en religión Ay ¿Qué? ¿Qué? Y esto Eh Pero yo la hice una moneda No te cuente No me voy a quedar última de nuevo A Ayuntar No sé Ayuntar Ya le tiran tenita a Yori Acertar Ok Eh Yo dije que casi pierdo diablo Pero va ganando la Nanami. Sí. Pero esta vez la voy. A ver, mi dibujo. A ver. Aquí está la Yori. ¿Qué? ¿Yo? Tiene que estar la Yori. ¿ok? Si no está la Yori, si no está la Yori no es pinturillo. ¿Ya? Estabas de malito. Sí. Ayuri con su pelito ahí ¿Con su pelito? Muy bello, muy bello Bailando ¿Quién sabe lo que estoy haciendo ahora? Sacándose las heridas de la oreja Asesinándose ¿Suicidio? ¿Cuál es el pelo? ¿O sea, lo que está haciendo? ¿Lavando? ¿Qué? Es que no puede terminar de nuevo ¿Qué? Fíjense en el objeto que está usando ¿Y esta? El objeto Creo, no sé si me la guio ¡Bien! El objeto El nombre del objeto ¿Y lo que está haciendo con el pelo? ¿Un objeto que sirve para esto? ¡Por fin la chunte! ¡Yo también! ¡Pero Rulo también! ¡Sigo último! Y le ha hecho un tonto a todo el mundo Y eso es bueno porque le da más puntaje a la Nanami ¡Nipu! Sí, de hecho ya no hay como alcanzarlo Ahora quedó jugido Alba otra palabra ¡Cuatro! En este caso no va a estar Yori No va a estar Yori No va a estar Yori Pero sí va a estar Ok Va a estar Un desecho de ella ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! 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 Y lo importante de ello Que ella es una artista Incluso no solo escriturillo También hace obras de arte ¡Jajaja! 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 Lo importante Se me ocurrió No hace sabor Sino otra Característica De esta obra de arte ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡La junté! Que muchas veces moleste Y atrae Unos pechitos ¡Jajaja! ¡Vamos Cabo! ¡Vamos Rulo! Esas son sus admiradoras ¡Jajaja! ¡Rulo! Pues miren Hoy día es el día del pi 3,14159265 3 ¿Qué? 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 Hoy día es el día del número pi ¡Ah! Tú lo tienes al revés ¡Qué bacán! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y qué ñoño comentario! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Me saltó en facebook Una pista Una pista Es donde se guardan los animales ¿Dónde se guardan? ¿Dónde se guardan? En el campo En el campo En el campo Eh... Chuta ¿Cómo se me está cuestión? Eh... Pero... Esa palabra es muy corta ¡Soológico! ¡Jajaja! ¿Cómo se llama? En un galpón En un galpón ¿Puede ser? ¿Qué? 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 Pero miren ese Se supone que esos caballos Es poliposo En serio Es hermoso Es precioso Su caballo Su aventura está por dentro En serio Vamos Gabo No tengo idea Que burro así que Pero intenta Intenta Da pistas La llory está haciendo eso La llory no está haciendo eso Go Gabo go Pulso de piedra Imaginamos que va a ser golo Se imagina que Gabo está muerto Y ya no tiene creatividad hasta ahora No tengo idea de cómo coño dibujar esto No me hagan pensar Tengo sueño Ahora sigue a Dross 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 ¿Con Cn? ¿Qué es? Cnn en español no sé ¿Comión? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No tiene nada que... No tiene nada que... No Capitan ¿Qué es eso? Capitan Like ¿Por qué? ¿Por qué tenía un gorro? ¿Por qué tenía un gorro? Yo paquero Paquero A ver, aquí no vamos a poner a la llory porque me bloquean Vamos a poner a Cardor, ¿no? Que es Cardor Por eso está triste Es verdad que Cardor hace como 3 meses que no se baña Por lo cual, él emana un... Un... Por ahí va, por ahí va, Iori No, no olor Otra manera de decirlo ¿Le chute? ¿Por favor? ¿Sí? Yeah Miren, miren, miren Es tan mal el olor que es verde, ¿no? Dios mío, ¿por qué me utilizas para tus metáforas? Que es verde ¿Es verde? No tiene, no tiene nada que ver el color ¿Pastos? No, 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 no Chucho, se confundí ¿Qué pasó? ¿Lo escribiste mal, Iori? ¿Lo escribiste? ¿Pero es la conexión? ¿Pero es la conexión? Se le crasheó el cinturillo Esos son los hacks Esos son los hacks La palabra era... La palabra era... ¡Edor! Lo escribí mal Dios mío Iori, Iori, pásame el número a la sala Eh, 45 Uy ¿Y perdiste tu puntaje? ¡No voy a ir última, sí! Ah, espérate Entonces... Hacemos la imaginación Eh, espérate ¿Cómo podemos dibujar esto? Hacemos la imaginación con mi puntaje Ok Ok Bueno, de aquí Va a salir Chucha Se supone que es una piña Esa es una piña Esa no es una piña Es la casa de calamardo Normalmente de una universidad Sale la gente titulada ¿Cierto? Ya, pero esto no es una universidad Esto es otra cosa que... ¿Qué? Está bien Es que no sé cómo... Espérate, ¿cómo doy pistas aquí? No sé Arriba dice ¿Cómo le ha chuntar un...? Oye, eso es trampa Muy bien Será Iori ¿Qué? Bueno, si la gente le ha chuntar... ¡Sí! ¡Alcancé! Por un puto ¡Vamos, Rulux! En serio Ok, no alcancé Vamos, el empate Y ahora, esto se me equivoco yo En nuestro país decimos al empate Calceta Calceta ¿Calceta? Es un cantón Ah Yo qué sé... El color, de nuevo No, esa ha ganado Caca Verde Pasto Fruta Casa El primer gente tiene... Ah, ya sé, ya sé Unas espinitas Sí, sí, sí Sí No, no ¡Alcancé! 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 Luis, ¿qué es? ¡Dios mío! No No Voy a ser... Voy a ser el único que no voy a tener ¡Bien! No Rulux, creo que... Me fui a la vez Como que... Como que una más y me alcanza y me ganas Como que esta vez Como que no va a ser Como que no, si ahorita sí No, era que... ¿Qué pasó? Se me laggeó Otra vez los hacks ¿Verdad? Sacate los hacks ¡Oh! Sí, yo creo Este es muy sencillo Ya... Ya Oh, tengo lag Esta es una persona Digamos que este soy yo Dijo que si te asustes Tiene la cara Tiene una... La cara pasada No, no, es un alien Es una gorra Realmente quiere... Realmente tenía el cocinado de Jimmy Neustron Jajaja 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 Para el cochino Jajaja Listo Y este es a Bulium Que no nos... No nos puedo borrar No, no puedo borrar Jajaja 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 Este es a Bulium en unos años más Jajaja Onde está bien Esto es deformado, loco Tira la frac... Tira la frac... Tira la frac... Tira la frac... Debería que se le ha... Jajaja Su cadera Su cadera Su cadera Y a ese a Bulium se le cayó... El... Pelo Lo tiene Ya, ya Y por eso él tiene en vez de pelo una... Oh! Oh! Oh ya! Que bros con C? Con C? Con C? No, bros! Jajaja Jajaja Le gano la Yori Le gano la Yori Jajaja Caca que? Caca 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 Tengo... Tiene caca en la cabeza Jajaja Esa es... Esa es muchas cosas más Caa... Caa... No se que es! Caa... Le gano la Yori Le gano la Yori Jajaja Nooo... No se que es! Caa... No se! Jajaja 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 Por una... Por una vocal Jajaja Luis Vas a ver ahora En la siguiente partida Si es que hay Mira que esta cerca esta Jajaja Vamos a ver Bueno, hay aqui esperando Aló 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 A de ser por la calor Fernando Fernando murió Fernando murió Se le quedó la casa Calleció La computadora no resistió La computadora no resistió La computadora no resistió todas las versiones Hay ta! Mommy Ah! Momento Allá, momentos. Esto no es Pokémon. ¿Pokémon? Pokémon. No sé. No sé. Vegetta. Vegetta, Vegetta. Rocco, Rocco. no sé que estás dibujando como la juntaste como le ayuntó el hijo a su madre en el último momento se me había caído la llamada no escuché nada tiene hack este es este es un planeta el planeta yori ya y al planeta yori le va a caer un ya lo dijeron no 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 me pasó el cabo luis no la chunte luis no la chunte luis no luis hijo de tu madre hijo de tu madre mamá me te la insulta señorita laura señorita yori ya burrulo y si me volví a morir pero estoy vivo de vuelta busque a goku muere y resucita cada rato jajaja por favor es Krillin no es Krillin es una cama eh aah eso que tiene cama capa como se llama eso Ah ya No, no es fuego No, no es fuego, pero es parecido Y la madera Se está Estamos subiendo Si Bien Al menos me llevo la bronce No Me voy a llamar Jefferson Perth Por los lados Vamos Vamos, vamos Gabo Vamos Gabo Vamos Jefferson, supera esto Vamos Gabo Fernando Es fuego morado Esta vegeta Que es un fuego Juego 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 ni Ancats Juego 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 Vamos a ver Gabo, Gabo Pásame la respuesta Te doy 10 dólares Por Paypal Jajajajaja de las que comenzó con esta aquí está la batalla final Luis Luis y Jory, una relación de amor-odio hazlo de secret, otra vez ¿por qué me copias todas las cosas que yo digo? ya, si eso es amor, es arrepentir eeeh, chuta ¿pero cómo te escribió el concepto? dime que soy yo, dime que soy yo no, no, no ¿no era? ¿qué está haciendo ese? por favor, no olvídame, google ay, no sé qué puede ser ¿pero la prensa qué significa? ¿qué van a cambiar? no sé cómo te haga si ella no sé, no sé ¿qué van a hacer? ay, ya sé ay, con una P, ¿no? no, Luis, maldito Luis, maldito Luis, maldito con una P, a... 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 ¿Por qué le puso una I entre medio? Y una A Y algo sirvieron Correa La casilla 3-1-3-1 de correo ¿Esta? Buscar Raze Tan cerca, tan cerca Este tipo va a El correo A re cagarse No se A robar, a robar Bien No Viva Ecuador Viva Ecuador Necesitamos más pistas A buscar A buscar A buscar A buscar Risas y felicidades No se En realidad No, no, no No, no, no Como es una mala persona Viene y me patea En el Culo Acá está el pie ¿Qué? ¿En las bolas? No, no se Es demasiado fácil Es una parte Es una parte que está más arriba Arriba las bolas No, me ganaron No, no No, no, no No se En las pantorrillas No se En la articulación En la articulación En la articulación Tomillo Tomillo ¿Quién? 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 Pero Bueno, fue un gusto y un susto haber estado con ustedes No planeaba estar aquí Emanuel, despídete del video Del día de hoy Hasta la próxima Hasta la próxima, ¿cierto? Y en este momento estoy haciendo esa cosita que hacía El del viaje a las estrellas No se si alguien se recuerda No No, no Bueno, véanse la película ¿Ese es tu mensaje que puedes hacer para el video del día de hoy? Vean, viajan las estrellas Me ganan las estrellas Me ganan las estrellas Y... Y chao, muy bien, amigo Y chao Tengo sueño Adiós En este momento estoy apagado Ok Chao, muchas gracias Chao, nos vemos Y nos vemos en otro video de Yori 8bit Digan adiós todos Digan adiós Chao Chao Se voy yo y se va el alma de la piel ¿Te suscribiste? Si no lo has hecho, hazle click aquí También estoy en Facebook Yori 8bit Vamos dale, ponle me gusta Y sígueme en Twitter Guión bajo yori-chan Te daré tweets bonus Y visita mi canal Donde hay videojuegos flash También los videoblogs Y mucho más En iori.cl